Esa reforma, pienso yo, que sólo se aplicaría, se llevaría a la práctica, si continúa el ministro Saldívar. Si cambia el abogado Saldívar, el ministro Saldívar, si deja la presidencia, cualquier otro no podría llevar a cabo esta reforma. Sencillamente porque la mayoría de los ministros están pensando en la justicia, piensan si acaso sólo en el derecho. Por eso, hay veces que he propuesto que se considere el cambiarle de nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del Derecho. Sin embargo, esto lo va a resolver el propio Poder Judicial. Hace un rato Arturo Saldívar sacó un comunicado y está diciendo que él propone que haya una consulta al interior de la corte para determinar si se debe ampliar o no este periodo, si debe seguir lo que se publicó ayer en el diario oficial. ¿Cómo lo ve? Bien, lo que él decida. Él es libre y es un asunto que al final lo tienen que resolver los ministros. Se necesita mayoría calificada en la Suprema Corte para declarar inconstitucional una ley que tiene que ver con otro poder, porque esa ley fue aprobada en el Poder Legislativo, que también es independiente, es autónomo. Entonces, lo que decidan, yo doy mi opinión sobre este asunto, porque sí padecemos nosotros mucho de jueces que están al servicio de grupos de intereses creados. Una eternidad más tarde. Yo sí pienso que si se está llevando a cabo una transformación en el país, tiene también que hacerse una reforma en el Poder Judicial. Claro, no impuesta, no porque tenemos mayoría. Voy a presentar una iniciativa, como lo hizo Cedillo, para modificar el funcionamiento del Poder Judicial. No, tiene que salir la reforma del interior del Poder Judicial con los elementos buenos que hay, porque existen elementos buenos. Pero, ¿por qué también tengo que opinar? Porque me quedo con mi conciencia tranquila, porque siempre digo lo que pienso. Antes había un teléfono rojo, sí, de la presidencia, del despacho del presidente, al presidente de la Corte. Acuérdense, cuando mi desafuero, ¿qué hizo Fox? Le habló al presidente de la Suprema Corte y de ahí se fabricó todo el delito para que me desafuera.